Oye, es un tema para la niña Lali de parte de su papá Bernardo, de Moncho Chávez, aquí al mundo. Por ella la niña la vida, Rosita pequeña, tan guapa y tan pesadilla. Pero que mirá, mirá, cómo se ha bailado el día de su cumpleaños y la niña de su cumpleaños y la niña de su cumpleaños. Pero que mirá, mirá, cómo se ha bailado el día de su cumpleaños y la niña de su cumpleaños. Ah, compró un vestido verde, ya no deja de caber, ya no deja de caber. Mi niña Lali lo puede, mi niña lo puede, mi niña lo puede. Bernardo, tu nombre tan afortunado, por esa niña tan bonita que el señor te ha dado. Bernardo, tu nombre tan afortunado, por esa niña tan bonita que el señor te ha dado. Pero que mirá, mirá, cómo se ha bailado el día de su cumpleaños y la niña 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 de su cumpleaños Te lo doy aquí pa' que te lo guardes adentro. Ay, dígale que por mi niña la rola y que mira que mal te muero. Que por ella daría la vida tan solo por ti. Te la quiero, te la quiero. Porque te quiero, yo a ti te quiero, pero eres mi niña, mi docero. Porque te quiero, te quiero, pero eres mi niña, mi docero. Pero que mira, mira, como se baila la londi, el día de su cumpleaños. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Pero que mira, mira, como se baila la londi, el día de su cumpleaños. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Concho chapea, como lo baila la londi, no hay que la parte. Mira como muéveme pa' atrás y pa' delante, y su papel Bernalto. Oye, gitana que es puro y errante, que es dulce como el caramelo. Su piel es como el tesiopelo, que mira que yo la camelo. Jujoso del cielo, la mira su abuelo. Mi niña, tan guapa y tan presumía, en verdad es la alegría. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón. Y granita cara de la piel, la niña del Bernalón.